Ahora bueno, finalmente hoy es viernes, también recomendaciones para las personas en este fin de semana. Bueno, las recomendaciones, pues básicamente tenemos un cierre del fin de mes, el primer trimestre, algunas personas pues se van a visitar todos los sitios turísticos, en este aspecto pues venimos realizando una campaña de prevención, especialmente en la movilidad, hemos encontrado una situación de atención, las motocicletas nuevas que están entregando los concesionarios, entonces se debe exigir su respectiva placa debidamente colocada y puesta en un ángulo donde podamos determinar el código alfanumérico, deben tener su SOAT, hay unas motos nuevas que están entrando como actores viales sin SOAT y sin placa, entonces los usuarios nos manifiestan que así se la entregó el concesionario y así no debe ser, los concesionarios deben y tienen la responsabilidad de entregar los automotores debidamente ya listos para estar en funcionamiento, especialmente con su tarjeta de propiedad, todo lo relacionado con el SOAT y la placa, esto vamos a hacer unas campañas preventivas, básicamente en los puestos de control, pero ya la proyección para nosotros en el puente de Semana Santa, si ya se van a empezar a realizar algunas actividades ya básicamente de inmovilizaciones y posibles comparendos porque pues estamos focalizando esta actividad especialmente en los ejes viales. Ya algunos sitios turísticos se están abriendo, ya algunos ya se han digamos estabilizado en la parte de verano, ya hay algunas puentes que están abriendo y pues ya la Policía de Turismo está en el acompañamiento, como les manifesté ya tenemos un plan para el fin de semana, este fin de semana como piloto, la semana pasada en puente pues tuvimos un incremento de 25% de turistas y pues esta semana vamos a seguir haciendo. El cierre de establecimientos públicos pues en todo lo que es el sector de la zona rosa, terminamos digamos a las 3 de la mañana en las actividades de bar y discoteca y pues la invitación muy cordial es a que evacúen la zona rosa porque pues están los hoteles donde básicamente tenemos que preservar también un poco de movimiento de ruido, pues todo lo relacionado y si posteriormente pasan al sector de comidas también hacerlo de una manera muy tranquila. Y bueno, disfrutar el fin de semana de una forma muy responsable. Responsable. Coronel, el próximo, con el próximo 21.